Hola, ¿cómo están? Esta vez les traigo un video sobre la arquitecta espacial y la nueva propuesta de estilo que quiero que tenga mi personaje. La arquitecta espacial es una historia o cuento que estoy haciendo, ya tiene un ratito que llevo escribiéndolo, escribiendo esta historia sobre una chica que vive en un futuro sumamente lejano, muy remoto, muy muy en el futuro y se dedica a la construcción de planetas por diseño y por necesidad. En este universo la humanidad tiene gente encargada de construir nuevos hábitats, específicamente para satisfacer las necesidades de la humanidad. Entonces estos arquitectos viajan por toda la galaxia, van construyendo planetas que cumplen con las necesidades básicas, o bueno, con las necesidades en general y las órdenes que la humanidad necesita y les va pidiendo. Entonces es una especie de institución que va creando estos hábitats que básicamente son planetas. Ahora, como es una historia muy complicada y el tema es difícil de explicar con unas cuantas palabras y todo, decidí que los dibujos sean más simples porque sentía... Simplemente no tengo tanta experiencia al dibujar, entonces siento que un dibujo más simple a final de cuentas va a dar el mensaje de una forma más clara. Entonces la idea aquí es que si lo puedo explicar o ilustrar esta historia con dibujos más sencillos va a ser más fácil para todo mundo entender de qué se trata. Entonces me gustan mucho las ilustraciones de los cuentos y de los libros de niños, entonces se me hizo como simpático una buena idea de ir exponiendo esta idea que tengo. Entonces también voy a hablar un poquito del proceso de dibujo, si se han fijado las ilustraciones de cuentos de niños siempre son muy simples, pero en esa simplicidad siento que... Esa simplicidad permite como que la imaginación o tu mente rellene las cosas faltantes, entonces de alguna forma aunque sean simples siempre he sentido que las ilustraciones de los cuentos de niños son muy ricas, entonces eso es por lo que me he inclinado a este tipo de dibujo. Entonces como pueden ver las líneas son más simples y realmente es algo, un dibujo muy sencillo, pero al mismo tiempo llegar a este punto de simplicidad y poder sintetizar los elementos en su mínima expresión me ha tomado muchos, muchos años. Entonces básicamente la historia se trata de esta chica que viaja por el universo con su tripulación, van creando diferentes planetas y van teniendo distintas aventuras. También estoy haciendo esta historia porque siento siempre me ha interesado mucho la biología, la geografía, el clima, las ciencias de la tierra en general, la ilustración, el dibujo, los cuentos de ciencia ficción, estudié arquitectura y también me gusta mucho la aviación y cosas que tengan que ver con aves espaciales, velocidad. Entonces de alguna forma esta historia junta toda esa experiencia que he tenido en mi vida. Así que trato de usar en este punto dibujos muy simples, digo colores simples, sin meter tonalidades ni cosas así. El fondo sí, el fondo sí lo hice como si fuera un desvanecido para hacer el fondo como el espacio exterior y ella está aparentemente flotando en medio del espacio. Pero no, la historia obviamente tiene trajes espaciales, cuenta con trajes espaciales, tecnología y todo. Pero lo que yo quiero al meter demasiados elementos en un dibujo, el problema que tengo un poco es que mi atención, mantener mi atención en algo por mucho tiempo me cuesta trabajo. Entonces también estos dibujos me ayudan a dibujarlo rápido, de una forma clara y eficiente, cuál es la idea, cuál es el concepto principal. Y a lo mejor con el tiempo voy haciéndolos más complejo, o sea, va desarrollando mi estilo de dibujo. Pero ahorita pensé, vamos a hacer las cosas más claras y más simples, ya que la historia es como muy enredada. Entonces, pues básicamente es la idea y en este video uso algunas capas, uso líneas básicas para hacer el dibujo, uso de la herramienta, pueden verla arriba a la derecha, es como una línea con puntos. Eso hace que la línea me salga más suave, porque mi mano vibra ahora obviamente, entonces eso me ayuda mucho a que las líneas salgan suave. Y después con la cubeta simplemente voy coloreando los espacios del color que quiera. Entonces, de eso se trata mi historia. Y la arquitecta planetaria, pues eso se dedica. Ahora, es difícil decir en tan poco tiempo qué es lo que va a involucrar toda la historia. Pero bueno, todo lo que les dije es simplemente como el universo de la historia y lo que está pasando. Pero la historia se enfoca, digamos, en problemas que hay con la tripulación, intereses de distintas organizaciones a nivel gubernamental. Me gustaría tocar cosas de temas relacionados con inteligencia artificial y también como de las relaciones interpersonales, cosas así. Entonces, pues no sé, con el tiempo se han generado ideas interesantes que creo que le pueden llegar a gustar a la gente y le pueden llegar a gustar al público. También, pues sí, me gusta mucho hacer este tipo de dibujos. Así como cuando estaba haciendo este planeta, la verdad lo estaba disfrutando un buen, aunque se vea bien sencillo y bien siempre el dibujo. Lo siento que es muy, para mí es como muy divertido y también a lo mejor como tip de dibujo, regresar a formas más sencillas y a un dibujo que aparentemente es más sencillo. Siento que este dibujo le da, tiene muchísimo más significado que dibujos que tardo horas completas y al final no son tan padres, ¿saben? Entonces, este, eso es, eso me da a mí mucha satisfacción. Ahora, el video está a una velocidad de 1.5 veces más rápido de lo normal. Entonces no dibujo tan rápido, es tantito más despacio, apenas, este, entonces por cada segundo que ven en el video, en realidad me tomo 1.5 segundos, ese segundo. Este, y pues es eso. Bueno, el concepto del dibujo es muy obvio. Ella está como armando un planeta o para los pesimistas lo está desarmando. Que eso de hecho es parte de la historia, ¿saben? Es parte, a veces hay que demoler las cosas, ¿saben? Los arquitectos a veces tienen que demoler edificios. Entonces, si lo interpretas como que está deshaciendo el planeta, también es parte de la historia. Entonces, eso es muy interesante. Yo creo. Así que bueno, los voy a dejar un poco con el video. Espero que les guste y le den like y me gustaría ver que comentan al respecto. Así que por favor dejen sus comentarios, suscríbanse y muchas gracias. 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 Gracias.